Aseguran que por el momento no se contempla un aumento en las tarifas de las habitaciones de hotel en Cozumel. La gerente de la Asociación de Hoteles, Isera Valenzuela Jiménez, dijo que desde hace más de un año que no se realiza ningún aumento a esta tarifa. Mira, de momento estamos trabajando con las mismas tarifas. Muchos de los hoteles incluso tienen paquetes y descuentos atractivos por temporada. Básicamente, las tarifas en los hoteles se manejan de acuerdo a los paquetes de temporada, es decir, paquetes de verano, paquetes de otoño, en invierno. Entonces, en cuanto a tarifas de hoteles, se han mantenido desde el año pasado, no ha habido incremento. Sin embargo, bueno, al estar en una economía global, a lo mejor el paquete en sí sube por las cuestiones de asientos de avión, que son, digamos, aerolíneas internacionales, el costo de combustible, de refacciones, depende mucho de las transacciones internacionales y eso también puede a la larga verse afectado. De momento no. De igual manera, dijo que los cambios en las economías mundiales aún no repercuten en este sentido, puesto que los turistas rentan las habitaciones a veces hasta con seis meses de anticipación. Es correcto, las reservaciones en hoteles a futuro, la gente programa vacaciones incluso hasta con un año de anticipación y eso les permite buscar el mejor precio, el mejor paquete y reservarlo. Y esto pues les garantiza ese buen precio hasta la fecha del viaje, ¿no? Entonces sí, es una ventaja que al tener opciones de reservar a futuro, encuentren el mejor precio. Al final dijo que están en espera de que estas economías logren estabilizarse, como en el caso del dólar, para saber si se realizará alguna modificación o se mantendrá todo de manera normal. Sí, como te comentaba, somos una, pues ahora sí que un mundo global y este pues no es un factor interno, es más bien los factores internacionales y que de una u otra forma al tener pues relaciones y comercio hacia el exterior y de regreso pues sí, se va a ver afectado. Sin embargo, esperamos que esto pues se regularice, que vuelva nuevamente la estabilidad en la moneda y que nos garantice pues que de aquí a lo que queda del año pues se mantenga todo más estable. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras